en esta mariscada le pedimos a henry de que que fuera natural porque natural porque así como la jenny tuvo la ventaja que apura crema marisco y crema le quedó bueno por eso entonces ahora dijimos bueno si henry no puede cocinar pero con sólo la crema que le ponga que ya viene prefabricada y ya va a quedar bueno entonces mejor natural porque también está la mariscada natural yo de mariscada no pero he ido a comer o sea entonces porque ganaste sí pero ya natural queda más rico porque la mariscos de río son son diferentes el sabor tiene un poquito más es que mira yo he ido a no te voy a decir a dónde va pero he ido pero si no no me ha gustado la sopa no no me ha gustado la sopa apurate gladi ponela no está ahí o no tenemos toda la noche está rica dijo sí está rica pero ni el tupo le viento a las mariscas le vamos a dar un 8 viejo 8 si tiene sabor pero tiene sabor a básica marisco o sea no se siente como no se siente como una combinación de varios mariscos de nada sino que se siente como algo base ahorita le sentí los chucos agarre una cucharada no sé si estaba cerca de la jaiva adentro no de por aquí la agarré y no sé si por esta jaiva es donde despidió ya los chiquitos y los pelos de rata gladi que salieron por ahí no sé pero ahí van metidos también el cilantro le dio sabores eso también tuvo suerte pero prueben ustedes si sabe de mariscada no pero no mariscada 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 aparte de eso andan como escamita de pescado ahí algo que a uno le sale y luego también que lo que dice yo de que como que voy a ver a la salsa había dejado un poco licuada y estaba muy chancra muy echar a mucha cosita de desde ahí que le había dejado todavía porque como que no licuaste bien la salsa de esa es que no está mal pero no como de mariscada mariscada que tiene buen sabor porque yo le he echaste con sombra de camarón imagino y todo eso al final eso le ha ayudado un montón y lo otro es de que no sé pero yo la miro que hermosa como que algo le he echado que porque natural queda ralita rala queda rala yo la miraba rala porque yo le dije se va a quedar rala porque es natural pero le quedó espesa quizá yo no sé si le he hecho algo más el tomate la mía pero adentro la refri y esperando que estuviera de rica durita vaya es que no está mal pero pero así como de una mariscada como lo que esperábamos no es que mal no está mal no está pero la vieja está rica sí es que tampoco está tan jodida como la gallina no no consome lleva unos varios cuantos echaste dos tres tres consome es que ese sabor que tiene en realidad ese es el sabor que tiene hija cuando es natural no lleva tanto por eso es que se llama natural y y vaya ha entonces gladi tu nota ocho tu nota de noche también ok ah la verdad porque no lo he hecho tanto consome con el poquito de sopa que era si es que por eso si la comparamos con el sabor que va más ayuda de la yenis pues si va entonces si es el 8 te voy a dar el 8 vaya pero es que está buena vaya juan así tenía que dar más o menos la natural de que vaya como le escribió la mónica le pregunté si juan así era de arruinado desde que estaba con ella y me contestó la verdad sí es que ese siempre ha sido así y nunca quiere agarrar brillo me puso ella y mala noticia porque si hubiéramos traído a julio a petra dice hacen lo mismo que ellos dicen y al final quieren recibir bastante pero nombre siempre han sido han han sido así hasta ese petra o sea que prácticamente son cortados por la misma tijera quieren hacer las cosas a su manera les vale lo que uno les dice y al final quieren recibir el montón pero ellos no dan nada interesados aquí claramente dice mónica ya le va a reclamar y que me quemaste juega que mala y como no te gusta pelear con mujeres a vos vaya vaya entonces vamos a ver procedimiento la verdad que yo no sé qué estaba haciendo juan porque eso que sacaste vos como sopa de pollo no parece sopa de pollo esa tomatada que estaba haciendo al principio que al final no sé qué fin tuvo si lo licuaste después o ahí mismo se deshizo con la sopa como que sacara todo el jugo todo eso y meter ahí el pollo según entonces definitivamente en procedimiento con todo lo que vimos guau y esto y esto es pollo disecado para poner en la pared o qué diablo hiciste mire ve esta parece la sopa de bolo no 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 lo lave bien con con limoncito y salita vaya mira la regaste la regaste y mil veces la regaste con el procedimiento de esta sopa de pollo que algo es que es una sopa de pollo es fácil voy a entonces la verdad que procedimiento está cortado las verduras también cortadas una chiquita una grande no tiene un corte uniforme que verduras tiene está toda de la sosa significa que le echó a ver qué cosa ya reflita a fue los refritos que hiciste nunca había visto cuánto cuánto de consome ni siquiera una simple limonada que yo esperaba una limonadita bien le ha echado mucha sal está pasada de sal le falta le falta ajá es que está pedo le falta no sé un poquito de azúcar pero si le echaste sal no tomo a mí me cae mal una limonada con un montón de sal que dicen que el amor lo puede todo si mire jolola ya donde está tomando el amor lo puede allá también es que le echaste vaya entonces el procedimiento definitivamente vamos a lo que vamos dos si con suerte te llevaste ese dos en descuadre en descuadre pues iba no llegamos ahí a joder te molestarte pero lo que hiciste vos nomás quedarte quedarte callado como quien dice ah hablen lo que quieran pero a mí no me van a descuadrar como tenía misión de no descuadrarte y no te descuadraste en realidad así que te va a llevar el 10 en descuadre qué te dijo qué te dijo me dijo ay hasta niña dijo no dije esta liria pasa Juan pelear con la cataleya 2 y dejar el pollo reposado eso es horrible allí fue cuando me dijo vaya mira lo del pollo yo no sé qué onda va pero por ahí también preguntaban que por qué había frito el pollo entonces les digo yo es opcional porque yo he visto la mayoría de lugares donde venden sopa de pollo el pollo lo dan en un plato separado con arroz ensalada y el pollo frito pero esto no es frito otra cosa a donde has visto que un pollo lo vas a freír con margarina cuando la margarina prácticamente se negrea se quema en un par de minutos entonces se usa aceite de Y...